¿Qué tal amigos de Youtube? El día de hoy les traigo el último desafío de esta segunda temporada de Yu-Gi-Oh, y como lo había prometido, el duelo será contra Akisa, así que ya sin alargar el video vamos con el duelo. Comenzar duelo. Voy a escoger papel ya que siempre escojo piedra. Perdí a la verga. Vaya vaya voy primero, bueno empecemos esto. Creo que tampoco tu hablas. Robo mi primera carta. A la verga, invoco a la ardilla emperrada en modo de ataque y coloco una carta boca abajo y con ello termino mi turno. Con mi ardilla invocada en el primer turno, no puedo perder el duelo jejeje. Vaya vaya una carta boca abajo. No quiero ver los detalles de la carta. Mierda, su bruja es más fuerte que mi ardilla. Maldición, al menos así se activara el efecto de la ardilla rabiosa. Hola perro. Pasa en paz. Que no quiero activar nada. Que no quiero activar mi carta. Robo otra carta. Invoco a mi insecto motosierra y te atacaré. Insecto motosierra ataca a su bruja de la rosa negra. Ja 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 pobrecita. El efecto de mi insecto te obliga a robar una carta del D. Termino mi turno. Parece ser que sacaste una carta muy poderosa y estás armando una estrategia para usarla. O solo vas a colocar un monstruo en defensa. Pero que rayos hace esa carta. Con una chingada que no quiero activar mi carta. Que verga, que es ese monstruo. Ja 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 pinche plantita débil. Maldición, tendré que despedirme de mi trampa. La voy a activar para ver que pedo. Mierda, parece que no podré usar su efecto. O no, más magias locas. Ja 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 ja, se apoderó de mi monstruo. Pero que... A sopota madre, creo que estoy en problemas. Y ahora que quiero activar algo, no tengo nada. No tengo ni una mierda para proteger a mis ardillas. Ahora robaré una carta gracias al efecto del insecto sierra. ¿Qué tienes en contra de las ardillas emputadas? Ahí te van otros mil puntos, we. Gracias ardilla, no los desperdiciaré. Parece que solo se apodera de mi monstruo por un turno. Voy a invocar a mi segundo insecto motosierra al campo. Y lo equiparé con la carta unidos resistiremos para volverlo más fuerte. Ahora comenzar el ataque. Insecto de cuatro mil puntos ataca a su plantillo de mariposa. Ahora segundo bicho ataca directamente. Ja 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 ja, parece que ganaré fácilmente. Con esos ataques termino mi turno. ¿Pero qué? ¿Acaso es una nueva modalidad de trampas locas? Ahora me robarás a mi monstruo. Creí que habías sacado un monstruo fuerte, que alivio. Solo sacaste una plantita culera. Ahora regresame a mi insecto sierra. Ahora me toca, robo otra carta. Voy a invocar al demonio de Hilfer. Y para eso sacrificaré al bicho que me robas para que ya no me lo robes XD. Ahora mis dos bestias ataquen. Pero qué chingados, ¿qué es esa trama vigo trampa? Mierda. Activo el efecto de mi demonio con tu monstruo. Puta madre, parece que ya no puedo invocar monstruos. Creo que solo coloco una carta y termino. Ja 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 ja, con eso no me harás daño. Pero qué, creo que debo leer los efectos de sus monstruos. A la verga con eso sí me puede hacer daño. Aaaaaa, aguanta. Na, esa no hace nada. Mi turno, robo. Activo cambio de fidelidad para apoderarme de esa mega planta. Activo tornado de polvo para evitar más tragedias. Escojo esta cartita. Invoco a Gama al campo y te atacaré. Gama ataca a esa pinche plantita. Que si no sé hacer lo mejor, ahí te va el mega putazo, planta mamada ataca directamente. Termino mi turno después de esos ataques. Maldición, ahora estoy expuesto a un ataque. Otra mega planta. Solo me parece otra mega planta que terminaré destruyéndola. Ah, ese león tiene 2200 de ataque. Nooo, Gama. Pero qué buen putazo me acomodó. No, Gama. Noooo, Gama. Nooo, Gama. Ah, pero qué buen putazo me acomodó. Y con ello termino mi turno Maldición creo que perdí el duelo Más magias locas Ya activo mi trampa y a ver que saco Gamma mi viejo amigo Adios alfa Ya paren esta masacre por favor Parece que sobreviví Maldición no tengo nada en mi mano que pueda hacerle frente a sus monstruos La siguiente carta que robe será decisiva para este duelo Solo tiene 300 puntos de vida y el monstruo más débil que tiene es su bruja de la rosa Si mi memoria no me apendeja solo tengo un monstruo que rebasa los 2000 puntos de ataque y no me pide sacrificio Ahora la pregunta es, será la siguiente carta Debo confiar en mi deck En mis ardillas y en mis habilidades Es hora de sacar mi última carta Que chingue a su madre la América A huevo, esta es la carta indicada Invoco a mi último insecto motosierra Ahora bicho ataca a su bruja y termina este duelo de una vez por todas Uff pero que duelo Sin duda el más difícil que he tenido Pero como ya saben el corazón de las cartas nunca me ha fallado y me da las cartas que necesito xd Y bueno amigos yo sé que se estarán preguntando Y ahora que se viene para el canal Bueno, estoy preparando una nueva serie de videos Con lo cuento y tal vez haga un especial de 2000 suscriptores Y con respecto a los duelos de Yu-Gi-Oh Tal vez siga haciendo más videos así Pero también quisiera variar un poco así que posiblemente haga otro duelo hasta agosto o septiembre No me odien por eso jejeje Ahora la ardilla dirá un comunicado xd Hola amigo, primero que nada quiero enviarle unas felicitaciones Primero a Reykin por su cumpleaños Y a Felipe también por su cumpleaños jejeje Yo sé que es tarde y ya hasta pasaron 4, 9, 3, 75, 64, 89 Maderal de años Ya que el pinche chucho se enfermó Y no entregó el desafío a tiempo Aún así espero la hayan pasado bien y de nuevo Felicidades Y ahora mandaré unos saluditos xd Saludos a Andresillo Tresillo A Luis Troye A Oscar Villanueva Y por último a Matías Granajo Ahora sois famosos jejeje Adiós y los dejo con chucho Y bueno amigos, ya saben, comenten, suscríbanse y denme like a los videos Y recuerden que nos veremos hasta el siguiente video Cuídense y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!